Así, el dueño de Perito llegó Para la iguana, para la gente, para los grandes, para el que no ve, y con esa hierba, se va a salir, pero, pero yo traigo lleva santa, para la ganta Y con esa hierba, se casa usted, es que yo traigo abre camino, pa' tu destino, y con esa hierba, se casa usted, es mi hierbero moderno, hierbero moderno, y con esa hierba, se casa usted, pero yo traigo lleva santa, para el que no ve, y con esa hierba, se casa usted, vaya Y con esa hierba, ay hierbero, 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 hierbero moderno, hierbero moderno, y con esa hierba, se casa usted, pero yo traigo la albahaca, para la gente flaca Y con esa hierba, se casa usted, es que yo traigo el apasote, para los grandes, y con esa hierba, se casa usted, mira, yo traigo el vendible, para el que no ve, y con esa hierba, se casa usted, ¡Azuma! Ahí estaba Celia Cruz, en ese premio, encuentro Hola, que estén todos muy muy bien, les saluda Marjorie Díaz, desde su programa Gotas de Alquimia, y su emisora VAT, Venezuela Activa y Deportiva Para mí es un placer saludar hoy a nuestra doctora Mayerlin Vázquez, que va a ser nuestra invitada en el día de hoy ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, primeros buenos días a todos los oyentes de nuestra emisora Venezuela Activa y Deportiva Online También, dándole las gracias a nuestro compañero y locutor, Francisco Alcibiades, que siempre nos acompaña desde la cabina Y gracias a la licenciada Marjorie Díaz por invitarme a su programa Estoy muy bien, me siento muy bien, gracias a Dios, espero que todos nuestros oyentes también se sientan muy bien y disfruten de este programa de la licenciada Gracias Sí, va a estar interesante nuestro programa en el día de hoy Vamos a pasar a identificar y enseguida regresamos En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo, los deportes son base fundamental Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva Comenzamos con esta canción, el hierberito Esta canción popular, por supuesto que popularizó Celia Cruz De cada hierba sirve para una cosa ¿Qué piensa usted, doctora, de la medicina natural, de la medicina terapéutica? Bueno, muy interesante el tema La medicina natural es una medicina dentro del punto de vista farmacológico Existen medicamentos de forma natural y de forma artificial Me gusta la medicina natural, la aplico Estudié medicina natural, es una asignatura más dentro de la carrera Se vuelve a estudiar dentro de la especialidad Y en todos los compendios médicos existe un libro que se llama Libro de medicina natural o fitofármaco Es un libro utilizado por la Organización Mundial de la Salud en todos los países del mundo Y aplicativo según la geografía, la actividad donde viven las personas, sus patologías de base La prescribo, creo en la medicina natural, confío en ella Y creo que muchos pacientes también la aceptan Dentro del tratamiento médico individual de cada patología Y de cada enfermedad que padezca en su momento determinado Y imagino que como toda medicina, pues va a depender de la patología que tenga la persona O sea, no todo el mundo puede tomar mal ojillo para gripe Por supuesto, correcto, así es Cada indicación farmacológica desde el punto de vista natural Tiene la misma indicación que cualquier otra medicación Por ejemplo, tengo un paciente con gripe y le voy a indicar un jarabe espectorante Bueno, pues ese jarabe se le debe dosificar de igual forma Por cucharadas, si es infantil o adulto Y según la patología que tenga la persona Y cantidades de horas determinadas y días Como cualquier otro medicamento Es muy importante dentro del orden también de la medicina natural Que las personas no se automediquen Es una indicación más desde el orden médico Según el diagnóstico que le dé su médico Sí, digamos que no te metas a brujo sin conocer las hierbas No, eso es una contraindicación No todas las hierbas sirven para todos Ni para todas las personas Un ejemplo Hay muchas personas que utilizan el jengibre por hablar X, se me ocurrió ahorita Utilizan jengibre para la garganta Porque le pica la garganta Para la faringe, para el catarro Pero no todas las personas le cae bien el jengibre Hay personas que el jengibre les produce hipertensión arterial Entonces, en el caso de las personas que tienen hipertensión arterial Tratamos de no utilizar el jarabe de jengibre Excelente Entonces, bueno, vamos a seguir dentro de unos minutitos con el programa Vamos a identificar y ya regresamos Que esto se pone bueno Aldem, Alianza Democrática Una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela Síguenos a través de Instagram y Twitter como AldemBZLA Aldem, una alternativa de cambio para Venezuela Durante los últimos 15 años Borges Prim y Asociados Ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela Más que un despacho de abogados Somos la diferencia entre ganar y perder Lo demás lo decide usted Síganos a través de nuestras redes sociales En Instagram como Borges Prim Asociados En Twitter, BP Piso Bajo Asociados Ok, doctora Y esto que usted está señalando que me parece sumamente importante De ir dosificando la medicina Y que por supuesto todo esto vaya respaldado también con un conocimiento de esto De esta medicina natural ¿Cómo se podría hacer? Un poco, ¿no? ¿Qué recomendaría a usted en este sentido? Si yo tengo algún malestar y me quiero tomar una manzanilla Por ejemplo ¿Qué debería hacer? Bueno, desde la cultura popular Le pudiéramos decir, ¿no? En las casas, en nuestras abuelitas, en nuestros tíos Reconozcamos que todos hemos nacido en nuestras casas Recibiéndote y hierbitas de todo el mundo Y nadie le decía a una tía o a una abuela No me dejes eso Tú te tomabas tu hierbita y tu tecito Y confiabas en tu hierbita y tu tecito Porque te la estabas dando Tu abuela o tu tío o tu mamá Entonces yo creo que más que la hierbita Es la confianza desde la maternidad De confiar en nuestra familia Que siempre nos protege Que siempre nos cuida Y desde las culturas indígenas Tenemos adosado Esta forma de tratar a nuestros familiares Desde la casa Desde lo más cercano Desde lo más simple Pudiéramos decir ¿Está bien? Yo creo que aquí a cualquiera de los que estamos acá Le hayan dado un tecito de manzanilla Lo hayan bañado con manzanilla Desde que nació Y bueno, ¿y eso quién se lo va a contraindicar? ¿A una tía o a una abuela? Yo lo voy a decir a mi abuela O a mi tía No me bañes al bebé que te va a llegar allí Con manzanilla O no lo des No ¿Cómo el médico pudiera? Y si nos reímos Porque todos creo que en este momento Nos hemos recordado a nuestros abuelitos Y a nuestras mamás ¿Verdad? Gracias, Mayuri Por ese recuerdo tan importante para nosotros Y para todas las familias Recordemos siempre que la familia Hago un acápice Núcleo es fundamental De nuestra sociedad Y de nuestros valores Y de nuestras creencias Sí Entonces, gracias ¿Cómo le pudiéramos decir a las personas? Bueno, ya paulatinamente Como todo médico Existe un tratamiento que es farmacológico Y no farmacológico Dentro del tratamiento no farmacológico El médico siempre debería recomendarle Para hacer un tratamiento integral a las personas Desde el momento de la dieta ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? Sobre todo, ¿qué puedes comer? Porque la gente se vuelve loco Cuando nosotros los médicos Le decimos que todo va no Y en psicología Todo lo que tú digas no Es como decirle a la gente Vaya hacia allá Entonces, sobre todo ¿Qué si puedes comer? Dar la alternativa En segundo plano ¿Qué ejercicios debe hacer? ¿Qué calidad de vida? ¿Higiene de la casa? ¿Personal del hogar? Y ya dentro del tratamiento médico como tal Podemos utilizar alternativamente Medicina natural Y medicina artificial Dentro de la medicina artificial o química ¿No? Porque es elaborado también la mayoría Desde el orden natural Pero ya con una dosificación Un procesamiento químico Etcétera ¿Qué le podemos sugerir Paulatinamente a las personas? Bueno, mire Siempre ha existido El uso indiscriminado En sus casas De los arabitos De la cantidad de hierbitas Que se le echa al agua Pero realmente no es así Tenemos que ir Cambiando Esta metodología en las casas De utilizar la hierbita Y que cualquier hierbita Cura todo Y eso es lo que se hace O por lo menos yo hago Y también he transmitido A los distintos estudiantes Desde toda la vida Desde el orden metodológico Cuando los he asistido En alguna enfermedad Soy fan de la medicina natural La utilizo bastante Y siempre le pregunto Al paciente que está allí ¿Usted cree en la medicina natural? ¿Le gusta utilizar medicamentos naturales? Si el paciente le dice a usted que sí Pues le da su alternativa De medicinas naturales Si el paciente que dice no Pues usted No utiliza De forma arbitraria Ese tipo de medicamentos Gracias Hoy en día Las personas Si les gusta Y utiliza más Como un método alternativo La medicina natural ¿Ok? Recordemos que hay farmacias Que ya dispensan Hace muchos años La medicina natural Y desde el orden del hogar El que se lo quiera preparar Pues el médico Que es el que lo está indicando Debería de tener cierta preparación En cuanto a qué cantidad de hojitas Debe echar por cada litro de agua Cuántas cucharadas le corresponde Y cada cuántos días O por cuántos días debe utilizarlo Si el médico No tiene la preparación adecuada En el uso de la medicina natural Simplemente no recomendarla Pero el que la conozca Si debe de ir explicando Familia a familia Y persona a persona Cómo se utiliza ese medicamento Y en el caso Que no pueda comprarlo Porque hay personas Que económicamente No pueden adquirir los medicamentos Cómo lo preparo desde mi hogar Y le doy esas alternativas Con dosificación Ya después de preparado El medicamento en su casa Hay que tener la paciencia De explicarle cómo se conserva Cómo se guarda Y cómo tiene que utilizarlo Perfecto Lo más claro Imposible Vamos entonces a identificar Y ya seguimos con el programa Confederación Internacional de Boxeo El primer organismo de boxeo profesional Y amateur de Venezuela Síguenos a través de nuestras redes sociales Por Instagram Como Confederación Internacional Box Twitter VZLA CID Y Facebook Como Confederación Internacional de Boxeo CID El primer organismo de boxeo venezolano Renavox Registro Nacional de Récord De boxeo profesional y amateur Innovando en el sistema de registro Para todos los atletas del boxeo venezolano Renavox Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales En Instagram Renavoxoficial Y en Twitter Renavoxbe Y en Instagram No 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 Vivir mi vida la 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 voy a reír voy a bailar Vivir mi vida la 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 voy a reír voy a gozar Vivir mi vida la 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 a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas a veces solo una gota Puede vencer la sequía y para qué llorar Pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir pa' qué si hacías la vida hay que vivir la 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 ley Voy a reír voy a bailar Vivir mi vida la 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 Voy a reír voy a gozar Vivir mi vida la 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 Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino Y para qué llorar pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir pa' qué si duele una pena se olvida Voy a reír voy a bailar Vivir mi vida la 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 Voy a reír voy a gozar Vivir mi vida la 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 Mi gente Bueno esta no 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 Que yo llorar pa' qué sufrir Voy a reír voy a bailar ¿Qué significa esta canción para la doctora Mayerlín Vázquez? Cuéntanos. Bueno, ante todo fanática de Mar Anthony, un canto, autor y actor estadounidense que todo el mundo sabe que tiene también raíces de Puerto Rico. Y bueno, como toda latinoamericana, me encanta la salsa. La realidad, una canción muy alegre, una canción que ante todo lo que me recuerda es eso, la vida, la alegría, que hay que disfrutarla a per se de todo lo que estemos pasando, de todo lo que estemos viviendo, hay que apostar a la vida, hay que apostar a la alegría, a que nos caemos pero que hay que levantarse. Eso es lo que me recuerda a esa canción. Dos cosas, la música, la vida, el entusiasmo y que tenemos que continuar luchando pero con alegría y con optimismo. Qué bien, qué bien. Y escuchando esas palabras de una doctora que está en muchas ocasiones al frente de precisamente cosas que no son precisamente la vida, ¿no? El ánimo a la vida y al vivir. ¿Qué más? ¿Qué más nos podrías decir de esa filosofía o de esa creencia de que sí, de que sí vale la pena, de que vale la pena forzarse, vivir, crecer, sentirse auténtico? Cuéntanos. Bueno, yo voy a utilizar tus propias palabras. Que dijiste ahorita la doctora que no está frente a la vida. Yo siempre estoy frente a la vida. Siempre estoy luchando en contra de enfermedades para darle vida a las personas hasta el último momento de vida. Yo he visto pacientes que ya están en el límite, lo que se dice ya están en su estadio terminal y soy del paciente, del médico que si hay que darle comida con un pitillo y ahí sí la persona se siente feliz para que hasta el último momento te dé esa sonrisa o te ponga la mano encima como me ha sucedido y me han dado las grasas. Bueno, pues eso es un motivo de vivir. Porque los seres humanos somos reflejos de cuando nacemos innato y somos condicionados, o sea, actuamos por reflejo. Y cuando estamos en las etapas involutivas, la adultez o de cualquier enfermedad en estadio terminal, pues por supuesto volvemos a lo mismo, a lo mismo del nacer. Tenemos que mantener el reflejo de la succión, de la dilución, de la respiración, de los actos naturales de la vida como al orinar, como al defecar. Y esos actos naturales, desde el reflejo del nacimiento, pues tenemos que mantenernos hasta el último momento de la vida. Unos más, unos menos. Y esa es la gratificación que lleva cada ser humano, te lo puedo garantizar antes de morir. ¡Qué maravilla! O quiero estar consciente, o quiero hablar, o quiero ver, o quiero ver a mis familiares, o quiero despedirme, o quiero reírme, o quiero hacer. Eso es muy gratificante para las personas que están en un estadio terminal. ¡Qué maravilla! Muchos amigos me invitan, por ejemplo, a funeraria. Me cuesta mucho. No me gusta el duelo. No me gusta ir a la funeraria. Y en un algo chiste sarcástico, quizás para unos no, para otros sí, yo les decía, pero por eso no estudié especialidad de patología. Estudié buena medicina, diagnóstico integral, que atienda atención al niño, al adulto y a ginecostatrices, siempre tratando de dar vida y calidad de vida. Qué bien, qué bien. Súper interesante y reflexiva esta manera de ver la vida, porque tal cual es, hasta el último momento y hasta el último respiro. Sentirnos lo mejor posible dentro de lo que se pueda, ¿no? Y hacer las cosas que tenemos que hacer. Vamos entonces a identificar y ya regresamos con la última parte de conclusiones del programa. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Desde la programación neurolingüística creemos en el bienestar, el desarrollo del bienestar y que todos los seres humanos de una forma u otra buscamos sentirnos bien. Y la doctora nos planteó algo bien interesante cuando nos dio el ejemplo de la abuelita. Entonces, ¿será que los seres humanos creemos que si ese remedio nos lo da la abuela, la mamá, esa persona cuidadora, esa tía, ese papá, eso nos cura, eso nos alivia? Sí, claro, por supuesto. A mí todo lo que me daba mi mamá me curaba. De hecho, bueno, estamos en la parte conclusiva. Les puedo recomendar a todos tengan fe en la medicina natural de una forma consciente, no con un uso indiscriminado, siempre asesorándose con un médico ante el conocimiento de la medicina natural. Y bueno, tratando de sentar un poquito esos jarabitos que hacen en la casa, tratando de llegarles en cada consulta, en cada segmento a que modifiquen esos jarabitos en cuanto a cantidad y a calidad. Pero esas tajadas de cariño en cualquier enfermedad, la mamá, la abuela o muchos que llegan a la consulta y dicen las palabras curan, ya yo no necesito más nada. Ese cariño, ese afecto siempre hace falta. Porque recordemos que salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y en entorno a todo el sistema socioeconómico. Pero ese estado de bienestar físico, mental y social, en el social, el núcleo fundamental es nuestra familia. Y por supuesto que si una tía, que si un abuelo, que si la mamá, el primito, el hermano que cuida al hermano, el papá que cuida al hijo que está solito, aprende sus jarabitos y lo trata de cuidar, a nadie nunca se le va a olvidar esa sopita de los abuelos cuando estamos enfermitos. O esas tizanas que nos hacen para curarnos con el jarabe de orégano, o el malojillo, o el limón, o el limón con sal, o lo que utilicen indistintamente. Entonces, bienvenida a todas las familias, a todo el uso de la medicina natural. Pero desde una forma, eso sí, consciente, traten hoy, en la actualidad, que ya es una época moderna, avanzada, en todo tipo de estudio, con todo tipo de plataformas digitales como esta, que los invitamos gentilmente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Venezuela TV Deportiva Online, donde pueden ver distintos tipos de programas, incluyendo los programas de la licenciada, su programación neurolingüística, nuestro programa de salud, los programas de música, y los programas de historia, deporte, cultura en sentido general. O sea, es sobre todo un canal educativo. Como este canal, muchos canales que hoy en día nos educan, libros y otra serie de presentaciones del orden intervencionista, como la licenciada, en distintas esferas del conocimiento y de la terapéutica. Excelente. Entonces, bueno, con este mensaje, nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias siempre por estar allí. Un abrazo apretadito. Se despide Marjorie Díaz desde su programa Gotas de Alquimia y su emisora VAT, Venezuela Activa y Deportiva. Que estén todos muy, muy bien. ¡Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la! Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la.